Bellaquita, Bellaquita Si es pa' comernos yo me atrevo baby holly Encima mío yo agarrándote los tobies Enchulado de ti imagina de tu body Siempre quiero cogerte como una noti Como una noti Como una noti Siempre quiero cogerte como una noti Dale baby, enséñame something Yo sé que no somos noti Pero yo quiero verle esa nalga jumping, mami Y cogerte como noti Dale baby, enséñame something Yo sé que no somos noti Pero yo quiero verle esa nalga jumping, mami Quiere que lo entre caliente Si le diste ente, no fue un accidente Y si saliste fue pa' que te lo entre Quiere que le haga el wiring en los dientes Tu piano lunar, cerquita del oh-oh Con tu cuerpo yo me lo conozco Mientras me lo hundo, mami se lo toco Este tiempo estaba haciéndome loco Dime dónde tú estás viviendo hace tiempo Que yo no bajo pa' la palmen Ahora sí me bajo baby, tengo que taparme Tu amiga esa cabrona dijo que no iba a pegarme Si no quiere que cante ya yo puedo retirarme Vamos a la TH a retirarle Tengo que concentrarme pa' explicarle Que ese culo me deja pelao como un barber Le metí 150 en la guagua como Yandel Uh, como Yandel Siempre me espera en la casa en nube con la Sander Yo le llego en pinta con la Alexander Aunque llegue tarde Siempre te cojo como una naughty Como una naughty Como una naughty Como una naughty Hey Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Lo único que se veía en el cuarto era la cherry Acá se lo pa' y bajaba con polo y esperi Espero que me esperes Y que si estás con un cabrón algún día mami peleé Y te deje Y ahí me tiré Cuando la vea solita luna dile que yo mato por ella Y porque esos ojos me miren Yo le pido a Dios que ese culito vire Porque ahora que te morré Es cuando me chingamos pero eso es mi mente No queremos hacerlo con más gente No, mas por eso nos vemos Tú le vas a dormir cuando estamos de frente Vamos a dormir, no quieres que lo entre Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Como una naughty Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Como una naughty No, mas por eso nos vemos No, mas por eso nos vemos Pa' que bailen mujeres y maleantes Y supele el volumen pa' que suene Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de perro y yo quiero hacerla mirar Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más y tú solo pa' bellaquear La mami es de perro y yo quiero hacerla mirar Llegale ya, no, yo le puedo llegar Ya son 22, dile a tu pa' hay que estar legal Tú eres la que a mí me dañan, crees que yo soy tu mal Me veo de la calle pero lo que hago es cantar Dile que somos uno al otro a un tal para cual Complea esta balenciaga, dile que ya eso es casual Con porche rojo solo es pa' llevarte a cenar Te digo de estudiar y tú me hablas de bellaquear Así que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Así que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como si nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailar la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de perra y yo quiero hacerla mirar El público ni un saludo Entre nosotros es normal porque nunca damos pensar Los que quisieran confirmar que al desnudo Como te me suelen mostrar, me susurras tu respirar Si te beso en ese lugar, la gente en la gana dominan Dos cuerpos se compaginan, tacarán por la cintura Y te trepan con mentalismas, me sube la adrenalina Me altera la dopamina, sensaciones placenteras Pa' que vuelva y se repita y así Que conozco cada pedacito de ti Tú me pichaste pero te viento un pic Tengo algo tuyo, tienes algo de mí, algo de mí Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailar la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de perra y yo quiero hacerla mirar Pa' que bailen muy bien y que me late Subele el balón, mamá que suene Ozuna Corleone Chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.